También demuestra, creo yo, con esto termino de cuerpo entero, el alma profunda de quienes hoy día nos gobiernan, frente a Amplio y el Partido Comunista. La poca tolerancia, la poca comprensión respecto de que alguien puede tener una visión de la historia distinta a la de ellos, que ellos son poco más que los portadores de la verdad revelada y que, además, en un momento que podía ser un buen momento para seguir avanzando en ciertos grados de amistad cívica y poder dedicar el tiempo de la agenda pública a los temas que hoy día le importan más a la ciudadanía, este gobierno lo que ha hecho es solamente en esta materia retroceder. Yo creo que a los 40 años del 11 de septiembre estábamos con más amistad cívica que hoy día, a los 30 años del 11 de septiembre estábamos con más amistad cívica hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista que supo ir jugando en las heridas que tiene nuestro país para, era que no, promover la división de los chilenos antes que una mirada común respecto del futuro.